8. Kate Middleton afronta un 2023 muy ilusionante y repleto de retos, en el que tendrá que consolidarse como princesa de Gales, pero también lidiar con los ataques de Meghan Markle. 9. Kate Middleton, 40 años, afronta un 2023 ilusionante, pero también lleno de retos. 10. Recién estrenada en su papel como princesa de Gales, la mujer del príncipe Guillermo tiene ante sí un año en el que previsiblemente se asentará en el cargo, pero en el que también tendrá que hacer frente a los constantes escándalos de Meghan Markle, 41 años, y el príncipe Harry, 38 años, quienes se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para ser princesa de Gales no es tarea fácil, pero si tu predecesora es Diana de Gales la cosa se complica todavía más. 10. Durante este 2023, Kate Middleton tiene el inmenso reto de asentarse en su nuevo papel, el cual ostenta desde la muerte el pasado septiembre de Isabel II. 10. Aunque ya ha tenido tres meses para adaptarse, será realmente durante este próximo ejercicio cuando deje claro cuáles serán sus líneas de actuación y en qué se centrará. 11. Unas tareas en las que seguro no falta la salud mental, temática que se convirtió en su bandera cuando todavía era duquesa de Cambridge. 12. Junto con este reto, Kate Middleton también tendrá que conseguir mantener la gran popularidad que alcanzó durante los últimos meses de vida de Isabel II. Ante el descenso de apariciones públicas de la fallecida monarca, la mujer del príncipe Guillermo se vio obligada a dar un paso adelante en un momento muy complicado. 12. Una situación que salvó con nota y que hizo que su popularidad aumentara en Reino Unidos. 13. Sin embargo, en las últimas semanas esta popularidad se ha visto afectada por el estreno del documental de Meghan Markle y el príncipe Harry. 14. De hecho, la duquesa de Sussex se ha convertido en su mayor problema y parece que esto continuará siendo así durante el próximo año, ya que desde Estados Unidos continuarán con las críticas a la familia real británica. 14. De hecho, la duquesa de Sussex se ha convertido en su mayor problema. 15. De hecho, la duquesa de Sussex se ha convertido en su mayor problema. 15. De hecho, la duquesa de Sussex se ha convertido en su mayor problema.